Conviene tener a mano la bibliografía. El sábado pasado ya vimos alguna, entre ella la de Edgar Morin, que siempre es actual. Hoy hemos de añadir la carta sobre el humanismo de Martin Heidegger, del cual hablé ayer y al cual volveré hoy, puesto que como han visto, la explicación de hoy es otra vez temática. La defensa de la persona humana de Jacques Maritain, ya difunto, pero que fue el propugnador hace 40 años del humanismo integral, al cual hay que volver todavía, de la física al hombre, aunque el título es un poco físico, sin embargo es humanístico, de Jean Chagot, al cual seguiremos sin decirlo, claro está. Y luego como ejemplo, una de las obras del padre Telar de Chattel, El porvenir del hombre. Se puede ver cualquiera de las obras, puesto que todas ellas forman un conjunto, sin embargo, como hablamos de humanismo y actual humanismo, como fraguador de futuro, que veremos ahora, he preferido enseñar y aconsejar el porvenir del hombre de Telar. Esta es la bibliografía. Evidentemente, si alguno de ustedes tiene poco tiempo, yo le aconsejaría, primero, la carta sobre el humanismo, es muy fácil de leer y muy actual, y luego, Jean Chagot, que se lee con mucha facilidad. Y además, es muy nuevo. Para explicar los temas de hoy, hemos de volver a lo del sábado pasado, pero recordando, y perdónenme los que estaban y los que no estaban, recordando que estamos explicando terminología. En otras palabras, que todo lo que estamos diciendo aquí, debería ser luego extendido y entendido en un seminario, por ejemplo, en un curso largo. Estamos hablando de terminología. Pero ustedes ya vieron cuán anchas y grandes son las alforjas de las palabras, si las palabras se saben llenar. Por tanto, perdónenme otra vez, que todavía hoy me entretenga en términos. Puesto que entendidos los términos, prácticamente se entiende luego el contenido, y la filosofía y el sistema de estos términos. Estamos hablando de algo tan serio como el ser del hombre. Por eso hablamos de humanismo. Y decimos que, metodológicamente, no podemos llegar al ser, sino a posteriori. O sea, después de la expansión del ser. El ser se expansiona, o si quieren ustedes usar palabras muy nuevas, se traduce como si el ser fuera un vocabulario, o una palabra de un idioma extranjero, o una palabra desconocida, el ser se traduce en su explosión. Por tanto, todas son traducciones del ser. Si se trata del ser humano, que soy yo en este caso, o que si se trata de ser de una cultura como la actual, occidental, esto no tiene importancia, lo que sí interesa es que, según el ser de que se trate, hemos de poner aquí, al cabo de las flechas, las producciones de este ser. Si se trataba, por tanto, de la cultura actual, como el sábado, poníamos aquí, el estado actual de la biología, o de la química, o de la física, o de la medicina, o de la filosofía, o de la economía, etc. Pues bien, el momento que el ser del siglo XX o XIX-XX, que era semilla hace 100 años, ha dado de sí unas realidades que tenemos aquí, estas realidades pueden quedarse a la altura de su propia realidad, o sea, ser otro ser, evidentemente, el ser biológico, el ser económico, el ser filosófico, y estudiarlas nosotros por separado. Uno puede ser un grande especialista en biología, o en física, o en física, o en economía, pero podríamos caer en el peligro de, en el momento que tenemos una especialidad, biología, por ejemplo, no solamente creernos sabios y poseedores de la verdad biológica, sino que además nos permitamos, en nombre de la biología que dominamos, ignorar o despreciar las otras realidades que provienen del mismo ser, de la biología, es exactamente el hombre y es el corriente, que a sus 40 años despreciar su pubertad, porque era ridículo. No, los ridículos lo que estás haciendo ahora, a los 15 años no eras ridículo, ahora lo eres, cuando desde la altura y la seriedad de los 40 años estás opinando sobre la ridiculez de tu vida, ahora eres ridículo. Porque estás situándose en, situándote en una postura como esta, unilateral, única y exclusiva, creyendo que no hay más ser que este, al traspasador, este ser, ahí. Pues bien, todo humanismo, repito y perdón, si, tanto si se trata del hombre, ser del hombre, como del ser de cualquier realidad, un momento histórico, un momento cultural, el hombre solamente llega a este ser por lo que ha dado de sí el ser. Por tanto, si yo quiero conocer el ser del siglo XX, deberé esperar a que el siglo XX dé sus frutos y estudiar uno por uno estos frutos y desde estos frutos volver al ser, no desde un fruto solo, porque entonces tendré solamente una visión unilateral del ser. En otras palabras, veré este ser aquí, y al revés, o sucesivamente, cojo la química y la traspaso otra vez, desde atrás adelante, al ser. Si veo solamente desde la química el ser, tendré una visión unilateral del ser. He pasado el ser aquí, y creo que el ser único que existe es el ser. ¿Cómo les pasa a la gente que ha estudiado en serie alguna situación o alguna asignatura, que creen no hay más que aquella asignatura, e incluso desconoce o desprecia las otras? No nos queda, pues, más remedio que volver al ser, como decía Platón, por la implicación, ya que hemos estado aquí en la explicación o traducción del ser. Una vez que tenemos toda la traducción del ser, o el máximo de datos, podemos recogerlos otra vez y meternos en el ser. Y entonces sabremos, en realidad, lo que es este ser. Hoy estamos en disposición, indiscutiblemente, y se hace desde mil puntos y ángulos de la Tierra, estamos en disposición de volver a este ser, y de volver desde los ángulos de producción del ser, de forma que podamos traducirlo, otra vez, como si estuviéramos en su principio, y explotar. El humanismo, por tanto, será humanismo, cuando sea a escala humana. Y, por tanto, el hombre será hombre en cuanto conozca, no su ser económico, no su ser histórico, no su ser religioso, sino en cuanto conozca su ser, simplemente su ser, en cuanto haya dado el salto desde las producciones de su ser hasta su ser portátil. Me acuerdo que la MET tenía una explicación muy curiosa, creo que es el Jean Charon el que la cita, y decía, el universo, como decimos el otro día, es un elemento en expansión, es un verbo. El universo no es un sustantivo, sino un verbo. Se conjuga. Si el universo está en expansión, esto quiere decir que el universo ensancha constantemente sus fronteras. Las galaxias están expandiendo. Es un globo que lo infla y cada vez los puntos negros del globo se distancian y se ensanchan. Bien, entonces las fronteras del universo entero se están conjugando de una forma expansiva. Es el ser que se abre. Por tanto, el universo crece cada vez. Y le metes hierro. A ver, hagámoslo al revés. Resulta que si el universo crece cada vez, si ahora volvemos para atrás, hubo un momento en que el universo estaba replegado sobre ti. En vez de hacer así, hagamos así. Y resultará que hace 10 mil millones de años, aproximadamente. Ahí 5 millones de años o 50 no son nada. O sea, creamos lo que es la historia humana luego, que son 50 años. No. 50 millones de años a estas alturas no son nada. Y sin embargo, hace 50 millones de años que al hombre le faltaban 48 para aparecer en la Tierra. Y sin embargo, no tiene importancia. Hay que reducir la escala histórica para entender las cosas. Lo vamos a hacer al mundo. Así pues, decía la NET, vamos atrás. Si el universo está en San San José, hagamos el camino al revés. Entonces, hubo un momento visto en que el universo era un supernúcleo supercondensado. La semilla del universo, si así se quiere decir. Y estaremos en una situación que es este ser que ahora se expansiona. Y yo veo la expansión. Ahora puedo coger esta expansión y decir, hombre, esto se ensancha. Pero si yo lo recogiera, ¿qué me daría? Llegaría al núcleo y vería lo que fue el principio. El universo en un principio no tuvo distancia. Era una masa de una carga tal que no tenía ni siquiera espacio. Bueno, pues, así como del universo que es una semilla han salido estas realidades, estas realidades son la forma de estudiar lo que era esta semilla. Tú tienes en la mano una semilla que puede dar de sí. No lo sabes. Siémbrala. Dentro de 50 años te ha dado un roble de 70 quintales. Esta es la semilla. ¿Qué es un hombre? Siémbralo. Dale tiempo, como hicimos el otro día. Situalo en existencia. Haz que camine de lo que no es a lo que debe ser de la constatación de yo no soy yo, sino que yo soy un yo que camino a ser yo. Y cuando este yo haya dado de sí el yo que todavía no es, tendrás de esta semilla la explicación. El hombre, por tanto, te dirá lo que él es cuando haya sido lo que puede ser. Pero todo humanismo es, en primer lugar, una revisión de futuro, pero en segundo lugar, es este movimiento. Una vez que has hecho el movimiento hacia afuera, el replegar que hacia adentro y desde adentro explicar su propio sentido. esta segunda lección, por tanto, nos lleva a estas definiciones y a estas palabras. Primera palabra que hemos puesto es evolución y existencia, pero bajo el epígrase de individuo y persona. Humanísticamente hablando, debemos distinguir fundamentalmente el individuo de la persona. el individuo es el punto de partida. Podríamos decir en cierta forma que ser es el individuo. Déjenme decir antes otra cosa. Si, si ahora en vez de hacer el estudio que estamos haciendo, hacemos del estudio un itinerario y supongamos que yo soy este yo de aquí, el ser que tengo aquí, este soy yo, pero yo en semilla, el yo que todavía no soy yo, y yo me embarco, a explotar. Me embarco y eclosiono y voy dando de mí pues mis siete años, mi EGP aprobado, mi bachillerato aprobado, mi carrera aprobada, mi matrimonio, mis hijos, etc. Yo voy estallando. Muy bien. El ser da de sí, el mi ser, va dando de sí yo me embarco en cada uno de estas flechas, soy yo que camino esta flecha. Cuando llego aquí y he llegado a unos puntos, unas metas de mi vida, ahora vuelvo atrás, a ver quién soy yo de verdad. Vuelvo a embarcar en la flecha para adentro hacia la implosión. Hay una pregunta. Yo partí del ser que no era y que debía ser, me embarqué en las flechas de mi vida, en el abanico quedado de mí y ahora ya maduro, vuelvo a embarcarme sobre las flechas y vuelo hacia adentro. cuando yo viajero de mí hacia mí llegue al yo del cual partí, el yo que encuentro es el yo del cual partí y no porque si esto es el ser, cuando yo vuelvo aquí encuentro el ser, pero lo llamaré de otra manera, digamoslo con Platón, eso se llama el todo. El ser, claro está, pero hay que poner dos palabras que necesitan. Porque si no, ¿para qué quería yo alforjas para tanto viaje si al final salí del ser y al volver después de tanto viajar vuelvo a encontrar el ser? ¿Para qué? No, si yo le he quedado aquí cuando nací y estarme 70 años siendo pequeñajo y al final morirme, ser, ser. Pues no, porque si del ser se viaja a la vuelta cuando se vuelve a encontrar el ser se llega al ser con toda la carga del viaje y la experiencia del viaje con lo cual se llega al ser pero ya todo o si se quiere decir se parte del ser en semilla y después de viajar se llega al ser en obtención, en logro. Pero el viaje humano es un viaje del ser en promesa al todo. por esto como decíamos el otro día existir significa llegar a ser llegar a ser todo a partir del ser existente ser en el tiempo para llegar al todo. Es evidente que esto cualquier religión de la tierra un poco civilizada las primitivas no llegaron a tanto si eran anímicas por ejemplo en las actuales a esto le llaman Dios lo que pasa que las religiones de la tierra llaman Dios con facilidad muchas cosas este es el verdadero principio de alfa y omega este es el ser y el todo del cual sale todo y al cual vuelve todo y si no se entiende en este sentido pues la religión se puede haber hecho una política una economía o una masticación de chicle pseudocientífico pero pero no en realidad no se puede hablar así sin más vayamos a la idea ahora de individuo y lo entenderemos el ser pongamos uno el ser sub uno que es el punto de partida o semilla y el todo o el ser sub dos o todo que es el punto de llegada difieren en una sola cosa son lo mismo cuando el círculo se cierra el punto de partida y el de llegada es el mismo yo parto de aquí doy toda la vuelta y al final me encuentro aquí con la diferencia de que al llegar al punto de partida no estoy en el mismo punto porque tengo todo un viaje sobre mis espaldas que se llama maduración experiencia si no he viajado como un animal y entonces la madurez o el todo se centra y se situa la diferencia entre el ser y el todo o el ser número uno y el ser número dos es que este en humanismo se llama individuo y aquí se llama tercio primera constatación el individuo por tanto es un punto de partida la persona es un punto de llegada el individuo es una semilla la persona es su eclosión el individuo es un ser cerrado la persona es un ser viajado abierto y vuelto al centro el individuo es un ser que se afirma en sí la persona es un ser que se logra saliendo de sí para volver con todo lo que busquita así que las dos palabras no pueden confundir es sería lo mismo que confundir y se hace hoy con facilidad este punto aun cuando los dos coinciden el punto de partida es el de llegada sin embargo no coinciden en el contenido de ninguna manera les voy a leer un texto de un poquito muy corto de Yansharo para que nos sirva de meditación sobre este punto que yo considero vital en el humanismo y sobre todo en el de hoy para que no nos vayamos donde no nos toca ir en realidad estamos en un punto del humanismo digamos ya eclosionado en muchos aspectos desde luego en que la succión la tentación de volver al claustro materno al ser número uno es inmediato está más propiciada esta tentación por intimidad de circunstancias de la dispersión que no logramos sumar para volver a la implicación lo estamos viendo en las ciudades actuales por ejemplo estamos viendo en nuestra vida llega un momento en que te cierras en ti porque la política porque la economía porque el momento actual porque la coyuntura te obligan a afirmarte en la medida en que te encierras en tu concha y te defiendes contra el enemigo que estás echando toda esta postura es antihumanística porque es individual no es persona vamos a leer este trozo y luego lo explicaremos en la página 53 Sharon nos habla Sharon es físico como saben el individuo y la persona y nos dice la vocación del hombre no es su individualidad sino su personalidad la vocación la vocación es que estás aquí te llaman vocare te llaman al viaje bueno pues la llamada del hombre todo hombre que llega a la tierra está llamado la llamada del hombre no es hacia ti sino hacia aquí el primer movimiento es de salirte y solamente y siempre viajarás fuera de ti hasta que al final si logras llegues a ti al ser completo llamado pero la vocación del hombre no es hacia el individuo para que tú digas yo estoy aquí y aquí estoy que no me toca a nadie sino a la personalización o a la personalidad aquel hombre que se sitúa en la vida de forma que sabe que él es y que nadie le puede enseñar y que no tiene sentido sacar las narices fuera de la ventana este hombre es un individuo y en cambio aquel hombre que se siente llamado a explorar el planeta o las galaxias o a explorar la geografía o la sociología o la economía o la política o el interior de cada hombre o el de sí mismo en psicología este hombre que se siente llamado a viajar este hombre es el que se personaliza este llega a ser y es indispensable el viaje hacia la para la personalización el viaje hacia afuera de nosotros pero si el hombre está llamado no a la individualización sino a la personalización resulta lo siguiente que realizar esta persona es procurar unirse en la medida posible a la naturaleza esto es correr mucho pero claro el hombre no está llamado a quedarse en sí esto se llama individuo ya diré luego una síntesis al final lo entenderán el hombre que nace y se queda ahí y a mí ya o que no nace el hombre que llega a los 40 años y dice yo soy sabio quizá nadie me enseñara nada me acuerdo cuando estudiaba en Italia Benedicto Croce muy bien era un filósofo moría en Nápoles en aquellos tiempos estaba de moda un jesuita se llamaba el padre Lombardi hice un loco filo a los parientes de Croce para que tuvieran una entrevista ya en su cama de moda con el padre Lombardi para ver si por lo menos se salvaba en estrenos cosas que la religión no debe hacer y saben lo que contestó Croce cuando le insinuaron que el gran padre Lombardi estaba dispuesto a su estributo contestó no tengo nada que hacer que un filósofo a los 80 años pueda decir esta frase es indivisible juzgó la frase y Dios no quiere juzgar a las personas esto jamás un hombre lo puede decir porque nunca es verdad nunca es verdad y dentro de mil millones de años nunca será verdad que haya un solo ser humano que no tenga nada que aprender nunca aun de los niños pequeños se puede aprender cada día infinidad de cosas y si no es que uno está cerrado en su núcleo como he dicho y te ves a ti te contemplas de ti te miras el ombligo te enamoras de tu ombligo quien te va a cantar cualquier verdad si eres un narcisista pero cuidado que ya están viendo por donde apuntamos es que hay una forma infalible de empobrecerse en la vida y esperarse individuo claro el que se queda enterrado ahí dentro el que no tiene nada que atender esto no falla esto es que es pobre de ahí venimos si quieres hay una manera eso es tentador porque es la animalidad de donde venimos porque es el abismo de donde salimos porque es la tiniebla de los siglos y el abismo la tiniebla la noche chupa succiona te asomas al abismo y te atrae y el hombre si es humano ha de saber que en la espalda detrás siempre tiene un abismo del cual salió con tanteos y sudores y hambre y lágrimas de miles de siglos y al final salió y el abismo está chupando para atrás es la individualización el animal es individuo y la planta también y el hombre también un suelo bueno pues ese abismo de noches de siglos de noches y al cual hemos salido ya gracias a Dios por lo menos la mayoría de los humanos sigue chupando de la tentación de la individuación o del individuo la afirmación de nosotros mismos el hombre que dice yo soy yo ese es un individuo el hombre que sabe decir yo no soy yo este es el sentimiento del camino pues voy a hacerlo voy a hacerlo y voy a terminar hacerlo este corre hacia la persona realizar esta persona es procurarse unir por tanto a la naturaleza y a los demás ¿cómo logro yo salir de aquí? pues a caballo de ya está ya tengo caballo a caballo de algo en tanto sales de un individuo y vas siendo persona en cuanto te montas en alguna ciencia en algún compromiso vital en alguna situación de la vida en alguna circunstancia cualquiera de cultura de religión de religión de compromiso es curioso por tanto ¿ven? como lo que antes era método así como yo no conozco el ser más que dejándole que explote y luego procurando unir los pedazos hasta que me den la isonomía verdadera del ser ahora estamos en lo mismo la persona es en su origen un individuo un ser que solamente se logra estallando y entregando trozos de sí al universo pero la persona se logra solamente en la medida en que sale de sí el individuo se logra en la medida en que se queda en mí es la contraposición el individuo es el que se queda en sí convencido de sí y rico de sí pobre de todo y la persona es aquella que descontenta de sí sale de sí y se da a los demás y al darse a los demás cuando llega así cargada con todas las experiencias de los demás es cuando sabe lo que puede dar de sí cuando logra su propia al intentar separarse y aislarse de los demás el individuo el elemento humano se individualiza ya se explicaba pero al hacerlo al individualizarse recae donde recae en el abismo del cual fuimos sacados recae dos millones de años atrás cuarenta millones de años atrás llega al diplodoco a donde quieras llegar a la casa por tanto el individuo el elemento cuando se aísla de los demás se empobrece de tal manera que se individualiza y se queda en su propio núcleo al hacerlo por tanto recae e incluso intenta arrastrar el mundo hacia atrás ya te hablaremos otro día esto es muy serio es que cualquier caída no llegada es caída que no es lo mismo insisto en el camino cualquier caída atrás cualquier entrega a la noche de los siglos de la cual salimos no solamente es un empobrecimiento de uno que se queda en sí mismo sino se arrastra en su caída intimidad de partes humanas tanto empobrece la humanidad y ligera cualquier reformo a lo pasado y cualquier individuo que se centra en su interior pasado o en su anterior pasado arrastra consigo partes de la humanidad y del cosmos entero como diría al final Heidegger nos está diciendo que si el hombre de momento es el ser más conscientudo de la humanidad es el más consciente de sí de la realidad con él la realidad camina por tanto el hombre se arrastra consigo hacia atrás cualquier caída arrastra consigo también la materia y la realidad hacia atrás por tanto el hombre que vuelve para atrás y cae al núcleo anterior se pierde en la materia falta aquí una lección que la materia como decían los escolásticos es el principio de individuación ¿sabes? de los socios lo entienden perfectamente las cosas se individuan individualizan por la materia que tienen las cosas inmateriales no tienen individuación Dios no es individuo primero decimos que Dios no existe ahora decimos que Dios es individuo la persona eso no es cuando tiene materia no tiene fin que tiene individuación o sea recae en la materia pero en la materia que como sabéis es el inicio de la realidad porque la materia es un estado inestable de la realidad la materia está como el universo conjugándose está en evolución hasta que da decir lo que puede que cuando es materia de uranio por ejemplo da decir la materia se puede desintegrar y logra dar de sí sus verdaderas potencias sus cualidades cuando se desintegra porque justamente la materia tiene un recorrido y al haber recorrido este camino que tiene que recorrer es cuando da de sí lo que es pues bien la materia inicial digamos inerte se la individualiza el individuo si cae en el recorrido anterior queda individuo queda materializado queda por tanto al nivel de la materia todavía bruta y sin estallar o sin dar de sí lo que puede dar para ser plenamente nosotros mismos hay que avanzar en dirección inversa es el sentido de la convergencia con todo lo demás este camino es un camino es un camino de convergencia porque aquí al lado hay otro núcleo que también installa para acá y por tanto convergiremos de alguna manera para ser plenamente nosotros hay que avanzar en dirección inversa a la caída en la individuación en el sentido en el sentido que es la convergencia con todo lo demás no todos los demás no con todo lo demás nuestra finalidad el colmo de la originalidad no es por tanto la individualidad es la persona y esta por la constructiva evolución del mundo solo podemos encontrarnos con ella al entregarnos a la evolución sinteticemos pues lo que hemos dicho de Yashar el individuo es el punto de partida es el atrás nuestro es la situación de la semilla que no vale sino en cuanto da de sí el individuo es para atrás el individuo empobrece el individuo es promesa la persona es para adelante la persona enriquece la persona es realidad el individuo se logra cayendo sobre sí mismo la persona se logra entregándose al espíritu pero los dos movimientos son contrarios no se trata del amor y del odio sino del amor y el egoísmo el egoísmo es empobrecedor es individualizante es la caída hacia atrás el amor es enriquecedor es personalizante es el camino hacia adelante o hacia la ecuación así pues el camino de cualquier evolución de la del universo de la materia de la persona ya está del individuo como partida el camino del enriquecimiento de la evolución verdadera es un camino de personalización pero no solamente del hombre no es el hombre el único que desde el ser individuo se personaliza si crece si es fiel al tiempo como decía Heidegger el sábado pasado es toda la creación como decía Celar por eso hemos traído hoy el libro es toda la creación que es un proceso de miles de millones de años de personalización o si se quiere de concienciación lo que persigue el principio de la evolución el núcleo supercondensado del universo primitivo que empezó a inflarse como el globo cuyas galaxias siguen caminando hacia el alejamiento mutuo todavía esta aventura de miles de millones de años tiene como meta la concienciación por debajo de este movimiento nuestra grande ola está apuntando la punta de un iceberg que asoma y cuando asoma al aire es la conciencia esta conciencia en este momento está a la altura del hombre lo sabemos si más allá hay más conciencia o si la habrá más seguramente sí está a la altura del hombre por tanto todo el grande esfuerzo de la expansión universal por lo que pasa por la tierra por los minerales las plantas los animales llega al hombre en su punta de conciencia pero la persona es la concienciación es en este momento la meta de la evolución del cosmos tanto el verbo que se conjuga apunta a la persona y es a su vez en el microcosmos que somos nosotros la meta de nuestro microcosmos lo que el macrocosmos es en expansión hacia el hombre en el hombre su microcosmos es también la expansión hacia la persona que es a su vez la síntesis de la expansión universal por tanto toda evolución pasa por la persona por tanto toda evolución pasa por la apertura a lo demás por tanto todo crecimiento del universo y de la persona pasa por una entrega a lo demás sinteticemos pues hay una manera de no llegar a ser nunca personas y es siendo lo que se es y hay una forma de llegar a ser personas y es estando inconsolablemente descontentos de lo que se es apuntando siempre a ser lo que todavía no se es ahora se entienden desde otro ángulo las palabras del sábado pasado estar aquí existir y ser estar aquí es el núcleo existir es la expansión y ser es el repliegue otra vez con toda la riqueza de la experiencia sobre la persona por tanto solamente las personas son los individuos existentes y las cosas están aquí pero con la diferencia decíamos el sábado pasado y es que si las cosas están aquí y los animales están aquí y los animales se llaman individuos tenemos que tener cuidado el hombre es un individuo por tanto es animal en su principio en su origen en su punto de partida pero en el momento en que se decide a llegar a ser el que está llamado a ser y emprende el camino de la evolución o de la personalización es ya una persona en promesa por lo menos pero en realidad se puede decir que la persona en su total dimensión solamente está aquí al regreso así por tanto podríamos decir que la persona humana no será sino que será en promesa todos nosotros somos personas en promesa el día que el hombre ha llegado a ser persona de verdad deja de existir porque el existir es la dimensión en la cual uno se hace persona cuando lo logras deja de existir que es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona lo triste es existir indefinidamente sin llegar a meta ninguna la cosa es que cualquier día dejes de existir sabiendo que has logrado tu dimensión y que aquello que todavía no eres y lo que ya eres con lo que debería ser coincide ya y entonces es la personalidad lograda en el 2-3 tienen el hombre como tarea esta es una palabra el hombre es una tarea como ven estamos hablando de palabras siempre y siempre en la misma actividad que el hombre es una tarea significa que el hombre es una tarea y que por tanto cada uno de nosotros nos hemos de mirar como una tarea nosotros mismos yo tengo una tarea que soy yo 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 individuo yo todavía vacilante o caminante yo el pequeño yo yo tengo una tarea que soy yo pero ese yo ya es el todo de vuelta que es mi verdadero yo en toda su dimensión el cual se logra después que he recogido todos los caminos experiencias saberes y amores de mi vida en mí por tanto el hombre es una tarea proyectémoslo sobre el cosmos el cosmos es un verbo una confuerza el hombre es a su vez un verbo una confuerza pues bien así como podemos decir el final de la evolución cósmica es la conciencia así en el hombre el final de la evolución humana es la persona si el universo el día que esté todo expandido llega a una conciencia total otra vez estamos en el terreno religioso el hombre el día que es persona llega a la conciencia total como hombre y deja por tanto de existir para entrar en el ser entonces el hombre ha pasado de ser tarea a ser logro ahora estamos en tarea y cuando seamos lo que debemos ser seremos el logro que nosotros es el hombre el hombre logrado es la persona es la justicia del universo por lo menos en estos momentos es la entrega y la entrada en el todo que es el principio del ser el omega y al final una palabra muy típica de nuestro unamuno al cual hay que leer muchas veces serse el individuo como punto de arranque la persona como meta esto ya está explicado pero si serse porque son muy importantes no se trata ya de ser solamente y aquí suplico para terminar que no confundamos este ser con el ser de la planta el ser del animal el ser del hombre el ser de la planta es estar aquí el ser del animal es estar aquí ya con más activos de la planta y el ser del hombre es existir y entonces claro si tenemos un estadio como citamos el otro día donde las cosas están aquí están disponibles y sobre este estadio edificamos el existir que es el hombre del cual no existe sin estas cosas igual que los animales necesitan la planta para vivir y la planta se edifica sobre la tierra sobre el mineral y claro que el hombre también edifica se edifica sobre esta realidad y que se edifica en cuanto ingresa en sí esta realidad es por tanto lo que se hace en cuanto hace su excursión por las cosas que están aquí por los animales por la historia etc. hasta lograr su existencia como ven por tanto el ser de la planta el ser del animal no es el mismo que el ser del hombre que es existir mucho menos es el ser del ser del ser que está por encima del hombre del padre hay un ser de las cosas que están aquí hay el ser de los existentes que es existir o sea partir del no ser para llegar al ser estar aquí para hacer algo el hombre como tarea y hay luego el ser del ser del cual como digo no sabemos nada porque es un estadio en el cual no nos hemos asomado jamás por lo menos los vivos y si por aquí hay alguien que al no existir sea algo no nos han dicho gran cosa y por tanto decimos que esto es pura meta física para asomarse a la cual se necesitan unas alcojas muy grandes y que veremos si algún día las podemos decir pero por lo menos la existencia la existencia no se mete en la cuestión del hombre pero si hay un ser no hay que confundir este ser esta palabra ser que decimos con el ser pero si hay que decir una cosa si el existente dentro del tiempo logra llegar a existir de tal manera que en su viaje englobe todas estas realidades las de la vida y las meta dentro de su o sea que se realice en la medida en que sale de su vida y se logra realizar cuando este ser llegue a ser ser de que ser será cuando yo deje de decir porque ya tenga en las manos mi ser y yo en vez de ser una promesa sea una realidad ya lograda o en vez de ser una semilla sea ya un mundo de realidad o en vez de ser una tarea sea un logro dejaré de decir y seré pero seré ser de que ser que ser tendré al ser entonces la forma mejor y que Heidegger conoció es la que eligió una que no es castellano pero si lo es cuando la acuña una muro la podemos transmitir muy bien serse es gracias es el ser que se es así mismo el ser de sí el ser que se posee así no si yo llego a ser lo que seré seré un ser que se posee así o sea seré el ser de mi ser hacemos una pequeña excursión si yo miro a este pino de ahí fuera y le puedo seguir su vida al pino dentro de unos años 20, 30, 70 este pino morirá cuando yo le vea muerto diré el pino que vi tenía un ser deleznable un pino hace 40 años era un pino joven pero pues se amé luego el ser de este pino es un ser que muere o sea un ser que camina a no ser un ser que se muere luego el ser de este pino es el no ser y si miro a una persona igual piensa entonces en cualquiera de sus abuelos la tuvimos con nosotros unos años y al final se fue el abuelito se fue su mundo ¿qué ser de mi abuelo? es un ser que dejó de ser por lo que vemos no, definitivamente el ser que dejó de ser luego el ser de mi abuela era un ser contendente ya morir un ser que no era y así vas pasando realista las cosas y te das cuenta de una cosa muy interesante luego las cosas son pero no son las personas también son pero en cuanto las vemos aquí son pero no son luego el ser de las cosas es el no ser a menos que lo que vemos no sea la realidad pero entonces tendríamos que decir a ver si logramos lo difícil y lo que se dice entonces tendríamos que decir el ser de las cosas es el no ser a menos que el ser que vemos de las cosas que es el no ser no sea su verdadero ser porque si resultara que las cosas que tienen un ser que no es ese ser que no es no es su ser verdadero entonces tendrían ser de otro ser un ser que fuera a ser en sí mismo un ser que se pose un ser que tuviera el ser como ser no un ser que tuviera el no ser como ser como ser las cosas que acaban las cosas es el que se las cosas son por un ser que se les da que no es el de ellos pero un ser que es por sí eso es el ser que existe esto no es por esto es el ser pero la persona es el ser la persona es aquel ser que se posee a sí aquel ser que es ser de sí mismo aquel ser que tiene explicación en sí mismo esta es la persona entonces el ser de las cosas o es no ser o es un no ser que no tiene como ser si podría ser que no se es el ser que es pero no se es en cambio el ser de la persona es el ser que es siéndose yo me soy yo mismo eso no lo puede decir nadie más que las personas lo cual quiere decir de los existentes nadie lo puede decir pero y ya termino entonces cuando uno después de tanto viaje desde el individuo logra expansionarse abrirse y darse y enriquecerse por donde pasa como veremos en la próxima lección y luego llega otra vez a su núcleo al todo al tercer y es persona entonces resulta que partió de un ser en promesa o sea de un ser que no se era pasó por un camino de evolución o conjugación es verbo y al llegar al final por primera vez este ser que antes se le dio como un punto de partida y semilla la pudo coger este ser lo pudo coger entre las dos manos y decir este es mi ser este soy yo y lo que a mí me da el ser yo soy yo mismo después de tanto esfuerzo y ya luego yo me soy esa es la persona no el ser sino el ser sí la riqueza por tanto de haber salido del individuo hacia la persona el próximo día nos quedará por decir que entendemos por tanto por persona cómo se logra esta persona y cuál es en realidad este camino de excursión del cual hemos hablado tanto durante estos dos días los que tengan tiempo que lean un poco a Charón o al o a Telar de Serden y verán mucho más claro lo que yo no he sabido decir porque es cuestión de saber decir las cosas que son muy complicadas si creen que tenemos un poco de tiempo y quieren que haya diálogo lo pueden hacer y los que se van se vayan y los que están les tiempos los que van lo que me apagó es que se van Evidentemente en Hegel sobre todo. Yo le diría que es pronto para decir mi opinión todavía, pero de todas formas se puede indicar de la siguiente manera. Pues que en el sentido total y completo, la única forma de admitir a Dios es el panteísmo. Estoy entendiendo lo bien, puesto que yo no soy panteísta absolutamente, pero hay que entender las palabras. El panteísmo tiene dos sentidos. Hay un panteísmo que dice, Dios es el ser de las cosas. Las cosas no tienen más ser que Dios. Este es el enunciado. La traducción de este enunciado es la siguiente. Dios es el ser de las cosas de forma que todo ser que hay, todo ser que hay en las cosas es Dios. Fuera de Dios no hay ser, eso es la visión. Fuera de Dios no hay ser, pero todo ser que haya por ahí es Dios. ¿Esto qué significa? Que si todas las cosas desaparecieran, no quedaba Dios, eso es panteísmo. O que aunque todas las cosas desaparecieran, siendo el ser de ellas Dios, si quedaría Dios intacto, esto es la visión. La diferencia es monumental, pero hay que entenderlo. Si yo digo, Dios es el ser, Dios es el ser humano. En alemán esto se dice con un alz muy fácil. Nist, Andrés, alz. Dios no es otra cosa que el ser de las cosas, eso es panteísmo. Dios no es otra cosa que el ser de las cosas, significa que si las cosas se hunden, no queda bien. En cambio, si yo digo, las cosas no tienen más ser que el que tienen de Dios, su propio ser es la dignidad. Esto es lo que quiero explicar porque no lo haré hoy, esto es muy largo de explicar. Lleva la humanidad cuando le vamos a echar dos millones de años hablando de Dios y no está de acuerdo todavía. Lo importante es que tenga mucho cuidado. Pero si yo digo, el ser de las cosas es Dios, y entiendo, es una participación de Dios, o sea, es eclosión del ser. Las cosas son estallido del ser, de forma que si este estallido se pierde en pedazos por ahí, el ser se queda intacto. Es aceptable en cualquier religión, en la católica desde luego. No solamente desde luego, sino que la encarnación de Cristo no significa más que eso. Perdónenme, que si no, otro día creo que quedará más claro esto porque es especial. Perdónenme, que si no, otro día creo que quedará más claro esto. Perdónenme, que si no, otro día creo que quedará más claro esto. Perdónenme, que si no, otro día creo que quedará más claro esto. Perdónenme, que si no, otro día creo que quedará más claro esto. Es aquí un trabajo de seminario donde un geómetra o un analítico de la matemática tendría que trabajar. Pues sí, señor, porque lo primero que hay que decir, y creo que lo he dicho de tantas maneras que a lo mejor ha quedado disperso, si de aquí a aquí, de aquí a aquí, o sea, del punto de partida al punto de llegada, hay que decir una palabra es que aquí es donde las distancias son máximas. Lo más lejos, cuanto más lejos te hagas de aquí, más cerca estarás de aquí. Eso es lo que quiero decir, por tanto, esta vuelta al núcleo, en realidad no es una vuelta, es una expansión al infinito, pero es que el infinito como no tiene límites, los sistemas se tocan. Entonces aquí hay que jugar con un matemático, a ver cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Pues quizás sí, pero de alguna forma hay que decir lo que uno quiere decir. Ahora, me gusta mucho la pregunta porque si ha parecido que la persona es una vuelta al principio, sí lo es, pero en el sentido de toda la curva, ¿no? O si se quiere, los puntos coinciden, pero coinciden por el otro extremo. O sea, la distancia máxima que se da en todo el cosmos es la distancia entre individuo y persona. La máxima. Si pongo este miles de millones de años de luz de galaxias, estas son cercanías al lado de la distancia que hay entre mi individuo y mi persona. Es una excursión por todo el cosmos y se queda pequeño el cosmos. O sea, que sí, es un problema de expresión en la pizarra, no hay duda ni una. Y quizás también en la boca, si uno nos va diciendo estas cosas, de cuanto más lejos me vaya de mí, más cerca estaré de mí. Aquí hay una frase del Evangelio que es para mí, que no se sienta. Cuánto más me vaya yo de mí, más cerca estaré de mí. Y el que se queda cerca de sí, es el que se pierde de su infierno. Así lo he dicho, sin matemáticas, porque esto es el que le voy a decir. Gracias. 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 Gracias.